Pero vamos a regresar con el Facebookazo, tenemos a Javier con nosotros, que Javier, ¿para qué somos buenos? ¿Qué consejos necesitas de la gente, compadre? Tengo ya tiempo recibiendo llamadas de una persona, pues en cierta forma siento, siento el acoso, y pues está siendo muy insistente, esta es una persona a la que yo conocía desde hace tiempo, pero quisiera ya que me dejara en paz. Ok, compadre, no te nos vayas, lo está acosando esta persona del pasado. Ahorita regresamos con el Facebookazo y Javier. Oye, gracias por seguirnos aquí en el Facebook Live, el bueno, la mala y el feo, ahorita vamos con el Facebookazo, tenemos a Javier, un vato que, pues el vato dice que alguien lo está acosando, alguien del pasado, una novia, una amiga, un amigo, no sabemos todavía, ahorita lo vamos a investigar, pero para que le vayas dejando un consejito y te quedes aquí en sintonía, saludos a toda la gente que ya nos sigue también en las redes sociales, agendas personales, a mí sígueme, es Raúl El Pelón, Raúl El Pelón aquí en el Facebook, Instagram, Snapchat y todo el rollo, por cierto, ahorita hay que hacer el Snapchat. En la chat también, saludotes. El feo Andrés, ya lo cambié en Facebook, el feo Andrés, también en el Instagram, para que me pongas ahí y me mandes unas fotos, oye, ¿quién lo estará acosando este vato? Yo sí sé quién, ¿quién? Tu mamá, estoy bien chistoso, estoy bien chistoso. Se pasa donde la araña, mejor ahí le va una zanahoria, ¿no quiere? Mira, es el desayuno acá de su compa El Pelón, zanahorias, una mandarina, y los vegos, y las tortillas, y las quesadillas que te tragas después de la zanahoria. Compadre, hasta las zanahorias me engordan, güey, yo no sé qué está pasando, juventud divino tesoro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes? ¿Qué comíamos? Tortillas de harina, pan, sándwich, comida frita, compadre. Ya te transformaste, ahora eres cochi. Ahora ya todo nos engorda, todo nos hace daño, qué raro, güey. Nos engorda todo menos una cosa. ¿Qué? ¿Qué no nos engorda? La vesícula. Yo sí sé qué quiere que le engorde el feo. Ahí vamos, para que le pongan al pedocado. Me gusta ponerse calzones de mujer. Mi vieja se la pasa viendo el fútbol y no me deja ver mis novelas. Cualquiera que sea tu problema, aquí te ayudamos en... El Facebookazo del Bueno, la Mala y el Feo. Bien, señores, vamos con... El Facebookazo. Saludos para toda la gente que nos sigue en nuestro Facebook, El Bueno, la Mala y el Feo. ¿Quieres tú mandarnos un mensaje para hacer un Facebookazo? ¿Tienes algún problema? Síguenos en el Bueno, la Mala y el Feo, danos like. Y ahorita saludos para toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live. Ahí estamos en Facebook Live en ese momento. ¿Y la gente de Facebook Live? Live. También nos puede seguir en nuestro Instagram. Sí, sí, sí. Personal, el tuyo es... Raúl El Pelón. Raúl El Pelón, arroba la bronca. El Feo Andrés, ya cambié el nombre en Facebook, síganme. Ah, ayer subí un video de que... ¿Cómo me dio pegue traer la nueva Nissan Titan del dos mil dieciséis? Turbo, dice el platino, edición reserva. ¿Te dio pegue? Me cae nalga a lo güey. No. Pándole el freeway y me voltear a ver las viejas y los ratos. ¿Por qué? ¿Qué pegue? Ya sé por qué lo voltear a ver. Me dio personalidad la Nissan Titan. ¿Por qué, bronquita? Porque la gente dice, mira, esa camioneta se maneja sola. Es que este güey no se ve. Está bien, ¿verdad? Dicen, la va manejando un sombrero. Parece el auto fantástico. ¿Se acuerdan de Kit? Sí, claro. Miren, bola de envidiosos. Hola, Michael. Como ustedes no le dieron la Nissan Titan, les da envidia, güey. Oye, ¿cómo le es para subirte en esa cosa? ¿Otrae estribos? ¿Tienes calerita? ¿Tienes tribo? ¿Tienes tribo? ¿Tienes algo donde agarrarte? Como la camioneta es fully loaded, viene también con su elevador integrado. ¿Y en qué manejas, güey? ¿Arriba de un car seat? Ya lo ordené, todavía no, porque me van a dar un piquete. Vamos al Facebook. Sostenemos a Javier. Dice que alguien del pasado, una persona del pasado, lo acosa. No lo deja. No, se dice que es un fantasma, güey. No lo deja. A ver, Javier, un fantasma, una vieja. La ex, la ex. La ex, ¿qué onda con él? ¿Quién es esta persona? No, no, no. Esta persona es una persona del sexo masculino. Un vato. ¿Y por qué te acosa este vato? ¿Qué le hiciste? ¿De seguro le debes dinero, loco? No, no, no. Ah, eso. Lo que pasa es que... Y bajaste la novia, la novia. Hace algunos años... Híjole, no sé ni cómo decirlo. Hace algunos años tuvimos una experiencia él y yo en la cual nos vimos envueltos en una relación. Ok. ¿Y tú, compa, entonces eres gay abiertamente? Pues mira, ahorita yo ya tengo mi familia. Yo ya tengo... Pues tengo a mi esposa, tengo tres hijos. ¿Eres bisexual, entonces? Es que no sé qué decirte, no sabría qué decirte. Digámoslo que en aquel tiempo, pues yo quise experimentar, pues darme cuenta de qué era lo que realmente yo quería. Pero pues me di cuenta que eso no era para mí. A ver, pero pregunta, Javier. Entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Te consideras un, como dijo el feo, bisexual? ¿Eres gay? Nomás probó, pero no le gustó. ¡Umaño! No, 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 pero es que vato que prueba no es hombre, o sea, no es heterosexual. Entonces, ¿qué somos? Amigos. No, pues como dice la bronca, yo nada más probé, no me gustó darle vuelta a la página. Ok, pero ¿cómo te consideras tú? Esa es mi pregunta, güey. Digo... Yo me considero hombre. ¿Heterosexual? Que su mamá se la crea. Heterosexual. Heterosexual, si ya tuviste una intimidad con un vato, güey. No, cambié. Digamos que fallé, flaqueé y pues me equivoqué. Después de unos tequilitas ya, después de unos tequilas, güey, a lo mejor. Lo que pasa es que esta persona también, pues, de cierta forma utilizó sus dotes, sus satimañas y pues caí. ¿Es mayor que tú o qué? Es mayor que yo, exactamente. Oye, bueno, Javier, pregunta. ¿Tu esposa sabe de tu pasado o nunca se lo has dicho? Mi esposa no sabe. ¿Y? No sabes. ¿Qué tal si se entera, loco? No, ni que se entere, loco. Es una situación en la que, pues, me ha atormentado todos los días, noche con noche, y más aún que esta persona, pues, me llama todos los días. Y... Ok, ¿qué? Y... De esta forma en sistema. ¿Y qué consejo necesitas entonces o en qué te podemos ayudar? Yo quisiera que me ayudaran para que él ya no me... no me estuviera buscando, ya no me estuviera llamando. Las pocas veces que le he contestado, he hablado y le he dicho que ya me deje en paz, que ya... que ya no me busque, que... pues, que haga su vida con otra... otra persona. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de atrás? Esto se dio hace cinco años. ¿Por algo te está llamando? ¿Le ha de haber gustado lo que le hiciste o algo? Pues sí, pero... pues ya, esta es otra etapa de mi vida en la que yo ya no puedo incluirme ni regresarme a él con eso. Ah, sí, pues ya ahí diste un corazón. No, compadre, y luego aparte también, ¿sabes qué? Pues como ya eres casado, o sea, pero también qué hombre, hombre, va a tener una experiencia. Yo me acuerdo que... No te vayas tan lejos. ¡Por curiosidad! El feo anda buscando... No, no, no. ¿Se acuerdan ustedes de Lupita D'Alessio? Ella se casó con un vato como treinta años menor que ella, y hubo un escándalo hace unos años atrás cuando él dijo, probé... le dijo al gordo y la flaca, probé, pero no me gustó. ¿Dijo quién? No, hombre. El ex... Él estaba casado con Lupita D'Alessio. ¿Qué consejo le tienes al compa Javier? Yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Qué hombre que diga soy heterosexual, soy straight, va a probar por curiosidad? ¡Curiosidad! ¿O tuvo una experiencia? ¿Para qué? ¿O todos tuvimos una experiencia también? Mira, ¿para qué se hacen hipócritas? Todos los hombres tienen la curiosidad. Yo lo leí en un libro de... ¿cómo se llama? De psicología, donde dice que todos los hombres... en algún momento cruza por su mente... ¿De su vida? Por su mente el tener relaciones sexuales con otro hombre. Les da curiosidad. Perdóname, perdóname, pero no. Perdóname, pero... Claro que no lo vas a admitir. Estás hablando con uno que no, jamás en mi vida. Claro que no lo vas a admitir, pero es la verdad. Entre más lo nieguen, menos te lo van a creer, güey. Igual. Haz nomás y que no. Igual que las mujeres. Todas las mujeres en algún momento, hasta la mamá tuya, ¿eh? Mi mamá también. Ha tenido pensamientos lésbicos. No le das porque tú eras... Es maizada. No, no. Pero si esas mañas se las ocurren. Tú nomás echándole el rollo a los demás porque tú te besas con vieja. No quiere estar sola en este mundo. Sí. Ese era mi pasado. ¿Ya lo superaste? Ya lo superé. ¿Cuántas veces? Que ya lo superó, dice. ¿Cuántas veces tú robaste? Y que su mamá se lo crea. Para una vez que le di... Una vez. Un piquito a nadie. Y eso porque fue el Bucanas el que me obligó. Sí. Claro, sí. El Bucanas te empujó, ¿verdad? El sellito rojo. Y cada vez que ves a Jennifer López... Ay, mira nada más. Qué pierna. Bueno, estamos hablando de J-Lo también. No, no, no. Tenemos aquí al... Y hasta también me dan ganas de probar. Ey. Con esos pectorales. Me hagas cara fea, papá. Pero tú nada más necesitas un empujoncito, compadre, y ya se armó. Mira, tenemos a José. Ese José que pató. Cuá, cuá. Compa. Hola, Shepe. ¿Qué opinas de Javier? Que él tuvo una experiencia. Dice que para calar nada más cuando era morro. Ah, más. Y ahorita el vato lo anda buscando. Eh, mira, yo me pasó lo mismo en el cual yo tuve una relación, no relación, pero también me metí con... Yo soy, yo soy gay. Ándale. Yo me metí con una mujer para ver si eso... Por curiosidad. Por curiosidad, sí. Y no, no, eso no fue para mí. Lo entiendo, lo entiendo que... Fuchila las mujeres. ¿No te gustó? ¿Cómo dijo? Que fuchila las mujeres. No, 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 no fue para mí. No, 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 no. Encontré esa situación. O sea, ¿tú crees que un hombre que quiera probar nada más para saber si es lo de él y si no le gusta y prefiere casarse y tener familia, ¿ya lo consideras tú gay? No necesariamente. Todos tienen... A veces quieren probar o quieren saber qué se sentiría estar con un hombre o con una mujer. ¿Qué tal si pruebo como unas cinco o seis veces y ya se considera gay? Sí. Más de una ya es... No, ya una... Una es too much. ¡Oh! ¡Claro! Bueno, no, no. Bueno, mañoso. ¿Ya llevo cinco y no le agarro todavía el sabor? Compadre, cuidado, feito, porque... Oye, oye, vato, ¿tú eres de esos gays mañosones que les gusta convertir a los heterosexuales o no? No, la verdad, no. Yo tengo mi relación y estoy casado ya con mi pareja por más de tres, dos años, tres años. Está bien. Y estamos juntos por más de cinco años. ¿Quién le arregló aquí en papeles? Ah, los dos tenemos papeles. Él nació aquí y yo nací en otro lado, pero... Ah, es amor mutuo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Por los papeles sí le entrarían por los papeles? Yo sí, bueno, pues por los papeles. ¿Por qué no? Pues bueno, por los papeles. No se me había ocurrido. Pero también las parejas gays pueden arreglar papeles. Ah, no, claro. A su cónyuge. Tienen los mismos derechos y todo. Qué padre. Mira, tenemos aquí a Laurita. Hola, Laurita, ¿qué opinas de...? Ya no hay excusa, muchachos. Está re ilegal. Hola, hola. Hola, ¿qué opinas de Javier? Hola, morra. Que ya está casado, pero cuando era morro tuvo una experiencia religiosa. Y lo anda buscando el vato. Pues yo estoy de acuerdo con la bronquita. Y porque yo pienso que el que él haya probado no lo hace menos hombre. No. ¿Ah, no? No, claro. No, no, nada que ver. ¿Tú eres casada, Laura? No entiendo. Es más, yo soy lesbiana. Ok. Yo tengo mi relación con mi pareja ya de seis años, pero... Pero sabes que las mujeres es diferente. Ustedes mujeres sí pueden... Ustedes sí pueden darse un beso, una agasajada entre mujeres. Es más, ustedes mujeres salen a un baile y bailan juntas. Van de la mano. O sea, no se ve tan mal. Nos agasajamos. Usted no. Se agasajan. Nada más, pero en realidad yo pienso que no tiene nada que ver. ¿Tú has calado con otro hombre? ¿Tú has estado con otro hombre para calar? Mira, sí, la verdad, sí. Cuando, pues... Cuando estabas medio confundida, ¿no? No, no estaba confundida. Yo estaba segura de lo que yo siempre he sido, pero por lo mismo, por la sociedad y por mi familia, por mis papás sobre todo, ¿no? O que yo no podía, no sabía cómo decírselo. Oye, cuando, por ejemplo, besabas a un hombre, no sentías nada, ¿sí? ¿Cómo? Cuando besaste a un hombre, ¿no sentías nada de bonito? Ah, pues sí, sí. Somos humanos, ¿no? Y yo pienso que de todas maneras estamos hechos... Soy mujer. ¿No serás bisexual, tú? No, no. No, no me llaman la atención los hombres. Para nada. Para nada. O sea, puedo decir... Pero le dijiste la bronca que sí sentiste bonito. Oye, Laura, no te quieres enderezar. Laura, yo te enderezo. O sea, payaso. Esto está más chocho que la fregada. ¿Qué va a andar haciendo? Bueno, la mato de placer. La hago arrepentirse de cómo no me caló antes. Ay, ay. Ay, ay. Uy, uy. Oye, gracias por llamarnos, ¿ya ves? A ver, tenemos... Ella dice que no necesariamente te... Pero es que no, no, no. Las mujeres es muy diferente. Ustedes mujeres se les perdona. Un hombre que ha probado, para mí que ya se fue para el otro lado. La neta. Mira, tenemos a Luis. Ese Luis, ¿qué pato? Muy bien, ¿y tú cómo estás, baby? Pues aquí, mira, pues llamando nada para decirles que pues yo estaba casado antes. No, me divorcié, me volví a casar. Y tenía un amigo que allá en el rancho nos conocimos. Y luego me lo toqué acá otra vez. Y pues resulta que este cuate pues ya se estaba convirtiendo en mujer. Se hizo travesti o transexual. No sé cómo se llama. Ah, ¿y bonita o de esas...? Y se puso, se puso más buena que la bronca. Híjole. ¿Qué tal, loco? Mándame una foto de él. Se operó y todo el vato, se puso de todo. No, pues, este, pues, 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 tanto al canto del agua hasta que, pues, se cayó, se tronó el cántaro, pues, le tuve que atorar. Le entré y, pues, le di pa' sus chicles. Luis, ¿eh? Por favor, Luis tan macho que te oye, Luis. Oye, Luis, ¿y, y te pre... ¿Estabas borracho en tu sano juicio? No, pues, 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 este, no, así en mi juicio, pues, tarde, bueno, no le di lo que puso bien. Nada más que, eh, yo sí me eché, pues, unos, unos traguitos, unos tequilitas pa' que... Pa' animarse. Pa' sentir tanto el dolor, pues, así pa' que... Sí, me entiendo que... Porque, pues, pues, es que... Pa' tener a quien echarle la culpa, ¿verdad? Ey, así como la bronca en Bucanas. Ey, para echarle la culpa a alguien. En Bucanas fue él. Fue el tequilita. Oye, a ver, espérame, yo te quiero preguntar, compa Luis, entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Te consideras gay? Macho, calado, gay, ¿cómo te consideras, loco? Me considero, me considero derecho, así, straight. Un hombre. Se considera derecho. Sí. Y, y estaba saliendo con el transvesti. Y que su mamá se la crea. No, 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 este... Espérate, espérate, déjale, le explico. Él es el derecho. No, 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 no. Digo, ¿cómo era el rollo? Que, pues, es que, pues, en la mente de uno, en Cina, pues, se vio mujer. Pues, sí. Una vez tenía palanca al piso, pero, pues, ya. No, 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 no. Ay, que te perdones, Dios. Ah, que mi Luis. Es que ahí nos trae el transvesti bien bonito. Yo digo que se vale, se vale, se vale. Que te perdone Dios. Luis, que te perdone Dios, porque yo no puedo. Mira, mira, mira. ¿Cómo me vería yo detrás de este? Ay. Ah, no, güey.